La mañana de hoy, Ética y Transparencia presentó sus observaciones al calendario electoral presentado por la OEA, además de sus puntos de vista de cara a un nuevo proceso electoral. Y para conversar sobre estos temas se encuentra con nosotros el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courney. Roberto, gracias por acompañarnos. Un placer, licenciado. Estamos contentos hasta donde cabe que el planteamiento de Ética y Transparencia a lo largo de los últimos procesos electorales fraudulentos, después de cada proceso electoral fraudulento, considerando que eso generaba ilegitimidad, que para resolver entonces esa crisis de legitimidad de los electos, la solución era volver a hacer las elecciones y eso se podía hacer en un periodo de nueve meses. ¿Para ustedes la realidad lo ha validado en sus observaciones? Bueno, yo diría que lejos de validarnos, nos ha demostrado que esa verdad tenía un alcance mayor. Es decir, si la salida a una crisis de legitimidad era reformar el Consejo, hacerle cambios a la ley y volver a tener el balotaje en nueve meses, eso es doblemente cierto cuando lo que tenés es la misma crisis de legitimidad y encima de eso una crisis humanitaria que ya viene tomando los perfiles de ser de muy largo alcance, de una gravedad inédita en la zona latinoamericana en muchísimos años y sobre todo también con un alcance transnacional por el tema del efecto que puede tener en los otros países, tanto los del Triángulo Norte de Centroamérica, que están en una condición muy deteriorada, como para que Nicaragua se pase con todo y cartuchera al grupo de los ingobernables, como para esas zonas como Costa Rica y Panamá que necesitan que Nicaragua cumpla con su papel de zona de contención para los desastres de ingobernabilidad que acuden en la región. Entonces, ante esa amenaza de ingobernabilidad, no solo nacional, sino que ya la crisis humanitaria, la solución resulta que es la misma que planteaba después de cada fraude. ¿Cuál era la dificultad? Bueno, estábamos arando en la mar, el Consejo, el COSEP no veía esta realidad, el nicaragüense encontraba otras realidades y sobre todo encontraba que la OEA estaba hablando de un calendario de tres años y tres temas. Eso es lo que te quería preguntar, esta propuesta actual de la OEA es producto de una serie de negociaciones que han sostenido a dos bandas únicamente con el gobierno sin ninguna incidencia de grupos observadores locales como ustedes o de la sociedad civil. ¿Es este esfuerzo suficiente a la luz de la situación actual del país? No, lo que la OEA tenía es dos puntos, una parte técnica y una parte política. La parte técnica la veías en sus informes, estaban bien claros de los enormes problemas que tenía Nicaragua en que el arbitraje no era independiente, muy por el contrario, estaba totalmente cegado para el lado del gobierno y que los mecanismos de transparencia, control, garantía, todo lo que debe ser un proceso electoral no existía. Es como que se hacía una especie de lotería y en vez de enseñarte el sorteo y la salida de las bolitas solo te decían al día siguiente. ¿Cuál había sido el número? Eso lo sabía la OEA, pero encontraba que ante la falta de otros factores que mostraran a nivel nacional e internacional una gran inconformidad con esta forma aberrante de hacer la lotería electoral para seguir la metáfora, ante la vista y paciencia de todos los demás, la OEA encontraba que lo único que podía haber es la pequeña voluntad política que podía tener el gobierno de tratar algunos temas y tratarlos no con el reloj ni el calendario, sino con una visión de muchísimo más largo plazo. Eso es lo que ha cambiado. La urgencia y la calidad y la importancia de los temas y la gravedad del asunto electoral en Nicaragua siempre lo supieron, lo mostraban en su informe, pero a la hora de calendarizar eso recogía que la OEA no puede ser más papista que el Papa. Mientras los nicas no empujaran un calendario más acorde a la gravedad del problema, la OEA no tenía por qué hacerlo. Ahora las cosas han cambiado. ¿Subestimaron ellos entonces el grado de descomposición institucional en Nicaragua? No, yo creo que simplemente no podían ser más papistas que el Papa. Mientras los nicaragüenses supieran, por ver los informes y ver la realidad y ver la abstención y ver todo lo demás, mientras los nicaragüenses no reaccionaran ante eso, ellos lo único que podían hacer es diagnosticar el problema, pero mientras el paciente no quiere ser tratado, no puede hacer nada. Eso es lo que ha cambiado en este momento. Las circunstancias apuntan que para el bienestar, y repito la parte de crisis humanitaria, para el bienestar de toda la región, la salida electoral en Nicaragua es urgente y entonces los calendarios son los que siempre hubieron para hacer elecciones de buena calidad, que son nueve meses a partir de la recomposición del aparato electoral a satisfacción de todos los actores, que en este caso sería el diálogo el que des a pago. ¿Bastan esos nueve meses para crear partidos nuevos o para reconstituir los partidos que han perdido credibilidad ante la población? ¿Quiénes irían a esas elecciones? Mira, ahí es peligroso entrar en un discurso que lo he escuchado en varios lugares y no es conveniente, que es el de vender el cuero antes de cazar el venado. Entrar en detalles de cómo se organizan los partidos y cuánto tiempo, solo podemos decir que lo más urgente y políticamente sensible se trabaja de una forma bien rápida, que es un tribunal electoral confiable con unas garantías electorales que basta con que solo el gobierno dé el sí, el diálogo resuelve ese tema, el gobierno instruye a la asamblea que pase eso e inmediatamente ya removiste el principal de los problemas y ahora necesitas nueve meses para todo lo otro que vos decís que es más que suficiente. Recordemos de todos modos que no está ni debería de ser preocupación de los organismos internacionales que los partidos se pusieran al día, van a tener que estar a la altura de las circunstancias. Por eso es que un periodo de unos nueve meses, a partir de la creación de condiciones inmediatas en una negociación, en el diálogo, se queda Daniel, no se queda Daniel, cómo se compone el consejo, qué cosas cambiar. Resolve esa parte, comienza el periodo electoral, que no es nada más que el de ese nuevo tribunal electoral adecua a las instituciones dentro del consejo, informática, cartografía, padrón, todo lo demás, comienza a trabajar, nueve meses le sobran, al mismo tiempo que los partidos tienen nueve meses para hacer sus alianzas, capacitar a su gente, coger a sus candidatos y demás. Es decir, una vez que resolves el problema político, que es duro, pero es rápido, pasas al otro que no es duro, pero sí toma su tiempo, que es el de ejecutar un calendario electoral de manera que puedas hacer sin lujo ni exceso de tiempo solo lo que tenés que hacer y para eso nueve meses bastan y solos. Pero eso presupone de que estamos en una situación de paz y que la policía y los paramilitares se han desmovilizado y ya no están atacando a la población civil. No, a ver, estamos suponiendo que caminamos, que la prueba de poner un tribunal electoral confiable y un sistema, y reformar la ley para que tengas un sistema confiable, no la vas a venir a decir desde ninguno de los actores a partir de hacer tu candidatura muy impopular. Entonces, si ya vas a unas elecciones limpias y querés reprimir, que Dios te bendiga, pues porque te vas a ir muy mal en esas elecciones y va a ser a la vista de los observadores. Si lo que querés salir con los pies por delante, pues tal vez llegó la hora de reprimir en un contexto electoral, pero si tenés cualquier dosis de madurez política, como para decir, estoy trabajando por mi viabilidad política, la de mi partido, mi sobrevivencia, en muchísimas maneras de hablar, entonces te das cuenta que si haces las primeras jugadas, las demás no es que caen del cielo, pero sí te vienen por añadidura, porque en un contexto electoral vos mismo tenés que trabajar de cara a un electorado. Si las elecciones tienen condiciones de limpieza, y el primer gesto te lo determina. Es decir, si estás reprimiendo con un consejo electoral independiente, no vas a llegar muy lejos, con los observadores aquí no vas a llegar muy lejos. Entonces, no hay espacio para que hagas lo que tenés que hacer inmediato, político en el diálogo, y después lo trates de desdecir o de deshacer con una campaña electoral en la que te tirás al rufianismo. ¿Cómo encaja ética y transparencia en ese proceso que tarde o temprano se va a dar en Nicaragua? Mira, bien sencillo, nosotros trabajamos en observar elecciones y en otros temas de gobernabilidad, tanto en Nicaragua como en otras partes del mundo, y lo que corresponde es simple y sencillamente identificar que ya hay un consenso entre todos los actores, el tema en el fondo es de fecha y de convencer al actor principal, que de paso es el principal beneficiado por calendarizar un proceso electoral que me parece a mí que es el gobierno. ¿Te referías al Frente Sandinista como partido o a Daniel Ortega como...? Ambos, ambos. No, en este momento la confusión Estado-Partido es tal que lo que le conviene a uno le conviene a ambos y en realidad, si eso no fuera cierto, sigue siendo cierto que Daniel Ortega es el partido en este momento. Entonces nuestra posición ha sido ahí que Ortega, contrario a la lectura que él parece tener de las circunstancias, le convendría llegar a elecciones con menos bañado de sangre y con una economía menos maltratada, porque por el otro lado, simple y sencillamente, si la salida de todos modos termina siendo electoral, no debes de llegar más desgastado de la cuenta. Y si la salida no es electoral, el tiempo también solo te pone en unas circunstancias en las que no te queda nada más que salir con los pies por delante dentro de una infamia épica e histórica. Entonces creemos que en ese sentido también parte del mensaje tiene que ser al gobierno de Daniel Ortega que parece entender que el comprar tiempo está a su favor cuando en realidad está en su contra. Podés entender un poco unas primeras jugadas para ver si se pasma la calle, si el entusiasmo por sacarlo no tiene soporte. Podés hacer el jueguito hasta ahorita de medio ver cómo camina eso, pero sí tenés que descartar, como bien se lo dijo los Estados Unidos, la posibilidad de que vayas a hacer otra Venezuela. No tenés el petróleo, tus adversarios son mucho más fuertes, el tema de la crisis humanitaria en Nicaragua es mucho más probable y mucho más pesada y de mucho más alcance regional. Y también tenés el tema de que los estudios, por ejemplo, que ya circulan entre ciertos círculos en los Estados Unidos, de cuál es el costo militar de salir de Ortega, son bien bajos. Estás hablando de un gobierno que solo funciona, no logra ni capturarte una barricada sin sacar generales del retiro y una paramilitaria que totalmente te demuestra que a nivel de defenderte, el nivel de baja que tendría que tener un ejército serio para sacarte es bajísimo. Entonces, en ese sentido, Ortega es un mango bajito, que la crisis humanitaria va a alinear a todo mundo a favor de que el que tiene que pagar los platos rotos es uno en vez de estarlo pagando todo un pueblo. Entonces, el tiempo no está a favor de Ortega. En una primera instancia, la primera recomendación es cuando tuvimos chances de platicar con algunas personas del Frente San Inés, le planteamos que lo que más le convenía en esos primeros momentos, una buena disculpa, limpiar la policía y empezar a hacer las concesiones que un gobierno democrático normalmente hace por su propio bien. Al no hacerlas, cada vez sus opciones son más chiquitas, más pequeñas, pero creemos que todavía en este momento la salida electoral es una que no la debería de descartar, sino que debería de estudiarla a fondo y negociarla en el diálogo nacional. Pero no ha dado ninguna señal de encaminarse por esa vía. La violencia ha recrudecido, no se han desmovilizado los paramilitares. Entonces, ¿qué podemos esperar de Ortega? ¿Que la situación se descomponga más? A ver, primero, no hay ninguna seña, tenés toda la razón, de que él esté seriamente considerando sus alternativas políticas. Parece que está jugando un juego tipo Luis XIV. Después de mí el diluvio. Y no solo, yo soy el que va a abrir las puertas del diluvio. Entonces, en ese sentido, eso es lo que vos ves, pero por supuesto que hay todo un subtexto de cómo funcionan las negociaciones en las que, bueno, Daniel fue criado por Reagan en estas cosas para llegar a la mesa de negociación, llegar desde una posición de fuerza. Creemos que en ese sentido Daniel no está claro de qué constituye llegar con una posición de fuerza. Nosotros creemos que eso sería llegar con las manos lo más limpias posible, con señales de arrepentimiento alrededor de todo lo demás, en vez de estar apostando simple y sencillamente a que el resto del mundo se va a quedar de brazos cruzados y que los nicaragüenses se intimidarán fácilmente. Esa me parece un error de cálculo. Tal vez en el entorno que existe ahorita que habrá testigos internacionales y por lo tanto la posibilidad de manifestarse para mostrar los números. Obviamente el diálogo no hace nada más que cristalizar lo que ocurre en la calle. En el diálogo no vas a resolver cosas porque alguien es maestro de la oratoria o de la gramática. Lo que vas a tener es que el diálogo te va a reflejar una circunstancia en la calle. Si la gente sigue demostrando su capacidad de movilización, su capacidad de paralizar el gobierno, su convicción de que quiere elecciones prontas y libres, el gobierno se dará cuenta que su posibilidad de que todo esto sea un capítulo y hasta ahí llegue, se desvanecerá y que en la medida que se sigue llenando de sangre y se sigue deteriorando la economía y se arma la crisis humanitaria, se le alinean todas las estrellas para terminar como Gaddafi. La gente tiene mucha impaciencia con el diálogo nacional. Yo creo que tal vez hay expectativas irrealistas de lo que el diálogo puede producir. ¿Cuál es tu valoración de lo que se ha hecho en el diálogo hasta ahora? A ver, la primera cosa es que siempre hay que considerar las cosas en la alternativa. Imaginémonos que no hubiera diálogo, ¿eso haría menos muertos o más muertos? ¿Haría que estuviéramos hablando de elecciones o no? ¿Habría actores internacionales o no? ¿Te das cuenta entonces que el diálogo... ¿Entonces si ha cumplido su cometido a pesar de lo frustrante que puede ser? El cauce en el que se manejan las cosas gracias al diálogo tiene una salida y tiene un calado mucho más favorable que si no hubiera diálogo. Entonces, no es una cuestión que Ortega para comprar tiempo. No, en realidad, en la medida que lográramos salir por la vía del diálogo, todo eso nos conviene a todos, por la vía pacífica. Donde cometemos el error es en suponer que se trata de cómo la platicas y cómo le decís dictador y si usas asesino o carnicero y si el otro lado... Eso puede ser muy catártico, pero políticamente no te resuelve las cosas. Eso ya es otra cosa. Lo que el diálogo te refleja es una correlación de fuerzas que hace que uno pueda pedir más y el otro tenga que ceder más o viceversa. Eso te lo da la calle. El diálogo solo es el lugar, una especie de, por falta de otra palabra más noble, una especie de mercado en el que ya ahí se ven unas realidades de oferta y demanda. El diálogo no puede hacer que se rinda a alguien que no encuentra en su lectura o en una lectura razonable que ya llegó la hora de rendirse. Vos lo podés decir, pero no es así. Es decir, la calle y la capacidad de movilización de la gente es lo que debilita a Ortega porque en sí mismo ya lo debilita y sobre todo si él responde de las malas maneras que ha estado respondiendo, entonces eso lo termina de debilitar. Pero obviamente el diálogo también no es necesariamente el final del camino. Si uno hace historia de cómo terminan los regímenes de esta naturaleza, hay tres o cuatro salidas en las cuales se ubican absolutamente todos los casos, desde la salida electoral hasta la salida con los pies por delante. El Frente Sandinista llegaría a un nuevo proceso electoral como el partido mejor organizado, pero también con una carga negativa que aportan las cosas que ha hecho Daniel Ortega. Daniel Ortega ya no es un candidato viable. ¿Puede el Frente Sandinista purificarse de la negatividad de Ortega en un nuevo contexto electoral? A ver, es difícil, para eso son las elecciones, para saber cuáles son los caudales y para medir las realidades actuales. Entonces, de nada nos sirve pensar que el Frente puso el 38% aún en las circunstancias más complicadas de no estar en el poder y de tener el desprestigio de haber manejado una guerra completa durante los años 80 y aún así manejó el 40. Pero yo no diría que eso significa que ese 40 ahí está. ¿Qué es lo que yo pienso? Y creo que esa es la lectura que tienen varios actores, porque cuando te digo esto, ¿qué es lo que pienso? Es después de conversar sobre todo con mucha gente de la comunidad internacional que están preocupados por el tema de la crisis humanitaria y encuentran que eso los hace pensar que hay que actuar en Nicaragua, hay que actuar con las fichas nacionales y con todas las fichas internacionales y eso no es buena noticia para Ortega, porque siempre se ha dicho que no tiene amigos en Washington, pero la verdad es que lo que tiene es enemigos en Washington. Es una administración republicana que le encantaría llevar su cabeza a las elecciones de medio término dentro de un rato. Y ya han notado que se defiende con paramilitares y con una capacidad de defenderse de fuego serio. Es un blanco obvio y un blanco fácil. Exactamente, un mango bajito fue la expresión que escuché yo de gente del Departamento de Estado. Y eso se lo dijeron en la conversación cuando pareció que estaba planteándole a Trujillo que había espacio para hacer una Venezuela, le dijeron no, las condiciones son muy diferentes y las opciones que los Estados Unidos tienen en la mesa son muy diferentes. Y la coalición que se te alinea es bastante más fuerte. Entonces, ahí hay una primera lectura. Pero el planteamiento de cara a las elecciones y cómo trabajaría el Frente Sandinista esto, yo creo que lo que le corresponde es jugar a ganar. Si ya das elecciones limpias, jugas a ganar. ¿Qué significa eso? Los golpes de sustancia y los golpes de imagen necesarios para tratar de reconstituir tu base. Eso significará obviamente que Ortega, su figura, va a ser probablemente poco atractiva. Pero uno se imagina que con el control que tiene dentro del Frente, en alguna medida todo lo que está pasando en la calle, por parte de su partido, lo podrá estar alineando. Pero está asumiendo que él va a ser un actor en ese proceso. Bueno, es que es una de dos. Si está el tema todavía de bajo qué conducción, ya sea de puro trámite y de figureo, está la figura gubernamental. Eso lo decidirá el diálogo. Pero el tema de ir a elecciones, si vas a ir a elecciones y das las condiciones de que sean elecciones limpias, tenés que jugar a ganar porque estás hablando de una gran concesión democrática para protegerte un poco en tu lado más vulnerable, que es el de la justicia. Necesitas que le vaya bien a tu partido para que lo que entregaste en democracia no se te traduzca en todavía mayores concesiones y desgracias para tu parte en el tema de la justicia. Entonces uno esperaría que el Frente juegue a ganar con las ventajas que tendrían en ese caso. Una oposición que todavía está muy fracturada, que no piense en cargo. Por eso es que también hasta el calendario le ayuda. Tienes una sensación de que hasta hace poco tus resultados económicos eran publicables y todas las otras cosas que te hacen bueno. Y remover las figuras malas para de ese modo tener un atractivo más grande al frente, hacia el electorado. Obviamente, tenés plata y tenés poder como para ayudar a que la oposición permanezca dispersa. Eso cabe, detestable desde el punto de vista de la moral, pero dentro de la política es parte de tu juego político. Te pongo buenos árbitros, te doy nueve meses, pero por supuesto que no te voy a ayudar a que te unas ni hagas buenos programas. Y si tenés más diablos que agua bendita, vas a tener que lidiar con el tema de dónde ubicas a todo el mundo para que no se te fracture. Tenés partidos satélites que te pueden cooptar algunos liderazgos para que se te atomice el voto opositor y no te quede ya en bloque. Y encima de eso todavía tendrás una asamblea, por definición, si estás lidiando con una coalición, estarás lidiando con una asamblea que, para decirlo de algún modo, puede ser ese bloque menos sólido que el gubernamental y eso también te abre espacio. Y si recordás la realidad de Toño Lacayo es que a la hora de enjuiciar los pecados de los 80 o voltear a ver para adelante, hizo lo que las estadísticas te dicen, nueve de cada diez se concentra en ir hacia adelante en vez de empantanarse en ver hacia atrás, porque entonces son sus propios resultados los que sufren. Entonces, todos esos son cálculos políticos que Ortega, nos parece a nosotros, está demasiado empecinado en que lo único que queda es morir con las botas puestas. ¿Qué le dirías a Ortega? Eso, no está en una circunstancia de morir con las bocas puestas y llevándote por delante a todo el pueblo de Nicaragua. No tenés que terminar en alguna versión tropical de Gaddafi. Hay otras opciones, las opciones políticas en este momento, la salida negociada a partir de capitalizar tu fortaleza y dejar de cometer los errores que te condenan a ni siquiera tener una salida electoral disponible dentro de un tiempo, sino que te vas en una marejada de tu propia crisis humanitaria que generás. Si él trabaja la parte política, tiene suficientes asideros como para que, digamos, está jugando. Es viable. No estamos hablando necesariamente de... Me recuerda el arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu decía que si te conoces a vos mismo, al adversario y el terreno de juego, podés librar mil batallas sin un solo desastre. No es que las ganabas todas, es que no tenías desastre. ¿Qué significa desastre? No tener la capacidad de amanecer el día siguiente peleando otra batalla. Muchas gracias, Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.